¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Ojito chicos que hoy os traigo las medias del Real Betis para el FIFA 17. Lo pedisteis muchísimo, pero antes de nada quiero deciros que esto es gracias a Z. Tendréis abajo en la descripción su canal. Por favor, ir allí, que él también está subiendo medias de otros equipos muy muy tops, del Atlético de Madrid y de varios de Europa. Ir allí, reventarle a likes y suscribiros y sobre todo darle las gracias también en Twitter porque es gracias a él. Esto es gracias a él. Él es el que me pasó las medias para que yo os las pueda traer aquí en este maravilloso vídeo. Lo segundo que tienes que hacer es reventar el like y si no estás suscrito al canal, pues suscribirte. Prepárate para comentar porque si vienen medias de los jugadores del Betis, algunas os gustarán más, algunas os gustarán menos, pero sobre todo hay alguno que dices tú, hostia, ¿cómo vienes tipo al FIFA 17? Este va a ser cosa fina, canelita en rama. Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscríbete, revienta el like, vete al canal de Z, vete al Twitter de Z, dale las gracias a Z y sin más dilación vamos a empezar aquí a ver jugadores, chavales. Recordad que no os pongo las stats, solo os pongo la media porque las stats no las tenemos. Pongo interrogantinos y tal y así no se sabe lo que va a ser o lo que no va a ser. Y eso, las medias y tampoco sabemos si tiene 5 de pie malo, bueno, excepto uno, si tiene 5 de pie malo, si tiene 4, si tiene 5 de skills, si tiene una. Eso lo sabemos, solo lo sabemos de un jugador que lo vais a ver ahí muy bien explicado. Así que eso, venga, vamos allá, déjate de enróllate, Lopin. Vamos allá, viva el Betiman que pierda, picha. La cosa va rápido, señores. Herrera, 70 de valoración, seguimos con Plata, Jiménez, otro portero, 70 de valoración. Saltamos al 73 que lleva Martínez, vamos con el penúltimo Platita, Leyva, 74 de media. Seguimos por fuera de España, el holandés Donk, 74 de valoración. Empezamos con los oros, chicos. Gutiérrez, 75 de media. Vamos con un poquito más. 76 para Pizzini, ojo el italiano, que nos deja ahora con otro 76. Martín, el francés, va a pasar ahora a Cejudo con otro 76. Abundancia de 76 hasta que llega Petzel, el argentino 77. Ojo ahora. Musonda, Charlica, ojito el tema. 5 de pie malo, 5 de skills, 88 de ritmo, 83 de regate, 70 de pase. Jugadorazo, 77, Ceballos. Vamos sumando y sigue y suma la historia. Mandy, 78 de valoración. Ojito, Toni, Arnaldo, y a cara de mi vida, Sanabria, 78 de media. La cinta y el sprint, señores. Joaquín, 78 de valoración. Seguimos con un poquito más. Bruno, 79 de media. Llegamos al penúltimo mejor jugador. Antonio Adán, 80 de media. Y Rubén Castro, madre mía, 81 de media, chicos. Impresionante. Por aquí os dejo también a otros jugadores que aparecerán, pero que no encontré su carta en FIFA 16. Con lo cual os dejo simplemente la valoración. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que lo apoyéis con un like muy, muy grande. Si queréis ver las medias del Sporting, ahí tenéis que hacer un clic. Y nada, chicos, recordad esto. Gracias a Zeta. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. ¡Viva Erbeti!